Exactamente, continuamos con la campaña de concientización y bueno, como bien dijo Eugenia, no importa los años que ya haya pasado, si bien ya hace 20 años, pero obviamente la memoria ahora de Alberto va a quedar acá porque obviamente no podemos permitir que quede en el olvido. Bueno, justamente un accidente que ha pasado hace tantos años, ¿crees que se ha avanzado en la sociedad, en la justicia y demás con este tipo de hechos? Claro, y estamos tratando de que eso pase, lamentablemente es muy lenta la justicia y bueno, obviamente se está trabajando firmemente con las ONG en todo el país para que las leyes cambien, ya para que obviamente San Juan se adhiera a la ley de alcohol M0 también y obviamente a la reforma del Código Penal que se está trabajando porque obviamente es la única forma que esto puede cambiar para que los jueces tengan herramientas, obviamente que ya que tanto lo piden y que vayan presos los verdaderos culpables porque mueren las personas y obviamente nuestros seres caídos quedan en el olvido.